Por años, los pobladores del Corregimiento del Llanito soportaron múltiples problemas de salubridad por las aguas negras que invadían sus viviendas, generando una constante contaminación en esta zona rural. Todo parece indicar que el panorama ya será diferente gracias a la ejecución de las obras de adecuación que se realizan en tres mini petars, las cuales reducirán los niveles de contaminación. Hoy nos encontramos en el sector del típico, el Corregimiento del Llanito, ya tiene un porcentaje de avance de más del 95%, ya son obras menores que tienen que ver con el cerramiento. Es importante anotar que esta mini petar llevaba muchos años sin ser intervenida, lo cual estaba generando problemas de salubridad. Los trabajos de adecuación y mantenimiento en los que se invierten 1.200 millones de pesos y que son ejecutados por la Secretaría de Infraestructura, beneficiará además a uno de los cuerpos de agua más importantes de la región. La ciénaga del Llanito, donde se disminuirán descargas orgánicas que llegaban a la fuente hídrica, de la cual subsisten los pobladores del Llanito. De ahora en adelante con las obras se va a hacer mantenimiento cada dos o tres meses y entonces vamos a tener un mejor funcionamiento de las mismas. Y obviamente ya se ha mejorado un 80 o 100%, las actividades han sido muy beneficiosas para la comunidad. Las obras en las tres plantas de tratamiento de aguas residuales fueron inspeccionadas por la Secretaría de Infraestructura, la comunidad y el propio interventor de las mismas. La basura, la hoja y desechos, basura que la gente, la comunidad pues irresponsablemente tirábamos ahí y eso se taponaba y obviamente que había represamiento. Otros corregimientos como San Rafael de Chucurí y el centro serán beneficiarios de proyectos de adecuación y mantenimiento de mini petares.